¿Estamos para presentar a la invitada de hoy? ¿Te parece? ¿Estás contento, gordo? ¿A vos te gusta tener así invitada? En Casu yo tengo... Sí, sí, la querés. La querés. ¿Vos, Pacu, contento? Amigo. Estoy contento todos los juegos. Y más si me hagan algo antes. Vienes por eso, Pacu. Bueno, bienvenida a Casu, a Maestro Navajas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta, mía? ¿Estás ready? Yo estoy contenta. Mirá, yo vine sin contexto. Empezamos sin contexto. Mejor. Yo no quiero decir que soy muy buena, pero es que soy muy buena, ¿entendés? ¿Estás para hacer Casu Navajas? ¿Por 40 minutos? De hacer este todo, ustedes. Escuchame, ¿cómo se llama la barbería? ¿Cómo se llamaría tu barbería? ¿Qué nombre le pondría? No, no, me gusta ser empleada. Yo estoy harta de ser la jefa. Dejame explicarle algo. Te vamos a mostrar cuatro cortes, que son los que tenés que hacer. Pero la gente, si vos le decís que te ayuda y elegís uno, te ayuda con la encuesta. Ah, ok. Para el que te manejaba o más fácil. No, no sé si con que son malos. Bueno, ahí tenemos. Esos son los cuatro cortes que tenemos para hacer. El del truenito, ese. Ese te sumaría muchos puntos. Uy, voy por el del trueno, entonces. Bueno, tomó la decisión rápido, ¿eh? Eligió el cuatro. No me importa lo que tengan para decir. Te vamos a dejar la imagen del trueno en pantalla. Y la idea es que quede lo más parecido posible. Tiene un degradé, tiene una línea. ¿Cómo está el pulso? ¿Yo? Bastante bien. Uy, soy malísima. Ah, tranquila. Yo estoy para presentar al modelo y empezamos con la explicación del propio Pacu. ¿Te parece? Bueno, adelante, Pacu, por favor, que nos se hundió. Hola, Pacu. Ok, bueno. ¿Estás radio, amigo? Perfecto. Hey, pelo bastante... Silvido. Sí. Como que sí y no. Ahí va. 40 minutos. Bueno. Arranca el tiempo para que llega Pacu a la barbería. Y bueno, nada. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lo de siempre. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Bueno. ¿Pensaste que vamos a hacer hoy? Es tu idea, eh. Si vos tienes una idea, vamos para adelante. ¿Y vos? ¿Hoy salimos? Sí, hoy. ¿O como siempre? Me gustó la atención del cliente, ya, eh. ¿Cuánto tenés de tiempo para esto? Porque yo tengo a mis familiares de tres nenes. Tengo algo también. Eh, no, no. Sabes que vos tenías que agendarte. Pero ¿sabes esto como apartes? Eh, creo que salgaste con los chicos. Yo tengo todo completo ahora. Chao. A casa. Muy tranquila. Muy bien. Últimos tres minutos para casa. ¿Querés que te diga cómo arrancarlo? Te digo cómo arrancarlo porque siempre doy este pie. Bueno, yo voy, pero el tema es... La altura está marcada. Lo marcamos así con la máquina al revés y después pelamos al revés. La máquina para arriba. Yo creo que con que se tome seis minutos cincuenta y cinco segundos con esto... Ah, bastante exacto. Sí, está loco. Ustedes, mirá, ya lo tiene. ¿Está tranquilo, gordo? Mirá, es algo que esperábamos. Mirá, para pelar se utiliza eso. Ahí, muy bien. Muy bien que se dio cuenta sola, eh. Eso es uso adecuado de las herramientas. Sí, sí. No falta todavía. Es eso. Cuando uno marca tendencia... Te iba a decir lo de la oreja y lo hiciste sola. Muy bien. Eso es uso adecuado del ser humano. ¿No? ¿Uso adecuado de oreja? ¿Querés mostrarle a la gente? Mirá. Bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Lo que no me está gustando hasta ahora que lo puedes solucionar rápido es la limpieza. Cefillo. Así que... Saca pelo. Puedes hacer cuenta. Ah, y después soy yo, Alexis. ¿Ah, bien? Perfecto. Mirá, acá está sumando unos puntos extra. Lo que es el marcado que nosotros vemos dibujo y marcado. Voy a ver la línea de esta. Voy. Si lo pela con la afeitadora, explota. Esto va tipo de costado. Sí, de costado hacia arriba. Ah, ok, ok. Fíjate como lo blanquea, eh. ¿Y por qué estoy perdiendo tiempo en este lado si tengo que dedicar 20 al otro? No, porque tenés media hora ya, mirá. Unos retox con esto. Necesito más tiempo. Vamos al otro lado que es el más difícil y por eso te van a quedar 30 minutos. Cortá eso y arrancamos. 29 minutos. Muy bien. Estamos muy bien. Sin miedo, eh. No, boludo. Ni dinero ni plata nunca tuvimos, boludo, acá en esta familia. Muy bien. Espectacular. Así, toda la vuelta. Le doy un... Metele como un cuchareo. Este es el cuchareo. Muy bien. No, esto no lo hice, boludo. No sabes ver los hermanos. No, no digo que sabés de que... Miraste 14 tutoriales antes de... Apaga. Limpia la máquina. O sea... Sí, la máquina y el cliente. Cliente. Máquina. Limpia la máquina y el cliente. Ahora se viene la parte más... Complicada. Polémica. Estricta. Nasi. Le doy 5 minutos para hacer el diseño y después 10. Para el degradero. Mientras más detalle le des, más suma. Hace eso y mostrame. Y te digo cómo seguir. Dejame empapar. ¿Voy bien? Muy bien. No, yo no opino. Estamos muy bien. Tendrías que unir eso. Está unido pero tienes que apelar un poco más. Estoy vivo pero estoy como... Tranqui, tranqui. Vamos a meterle full precisión a esto que te va a sumar mucho full. Tengo mucha fe. Y la clave es no pasarse acá. No te pases para no juntarte con la otra línea. Ya le di, yo le di. Pasar la oreja y pelar un poquito más porque después tienes que borrar eso. Y si lo hacen un poco con la mano. No me quiero volar. Un poco más. Vamos bien. Le tocó difícil el corte. Se lo eligió difícil. Se lo eligió, de verdad. Se lo eligió. Por eso me sale todo más en el traído. No, no. Está bien, está bien. Te matamos. Y ahora viene el momento más complicado de la noche. Que es borrar la línea del cero. Fíjate que se borra al toque. Es un cuchareo mínimo. Solo sobre la línea. Que no se te vaya muy arriba. No quiero ver esto muchachos. Ay Dios. Va bien, va bien Marquito. Va bien, va bien, va bien. Mirá, mirá en el espejo el degradé como se ve. Mirá, vos que sos detallista, mirá en el espejo ese degradé como floto. A mí no la rompiste. Mirá ese degradé como queda. A mí no la rompiste. Mirá ese degradé como queda. La rompiste. De pedo. De pedo. De pedo. Escuchame. Ahora esto se va a ver más viola todavía. Navaja. Clave. Un poquito de pela ahí. Eso sin miedo porque te va a ayudar. La carga es estirar del lado contrario. ¿Estirar? ¿Y qué? No sé clave. No que patina. Acostala más. Eso. Ahí, ahí. Perfecto. Estirá bien de cerca, ¿eh? Por ejemplo, si pasás ahí, estirá acá. ¿Entiendes? Ah, estirá bien de cerca. Vas a durar muy poco tiempo para el desmechado, pero con que haga bien esto... Sí, sí, ahí está. Muy bien. Ahí agarró. No tarda más de 4 o 5 minutos. Perfecto. Navaja, una locura. Sí, igual. Si me está vuelvo a la charla. Dale, dale, dale. No, pero está muy bien con la navaja. ¿Cómo vamos, Marquitos? Muy bien. ¿Qué faltaría? ¿La línea de arriba y ya podemos pasar a desmechar? No, no. Me faltan dos líneas todavía. Ay, qué difícil, porque me quedan 9 minutos. Ahí también, no importa. Esta línea la resolvió muy rápido. Sí, sí, sí. Vamos a la de arriba. No, boludo, pará, que no la tendré. Le falta la unión ahí, le falta la unión ahí. Yo no le doy realidad. Yo tampoco. La voy a dejar trabajar tranquila en la línea y ahora termina con la línea y la voy a apurar. Tiene un buen ojo para ver los detalles. Muy bien. ¿Eso sabés con qué lo ves? Acá está la lona. Este te va a hacer ver todo. Ah, ese no me lo enseñaste, ¿eh, compa? No, este compra con tiado con alguno de estos. Sí. Te voy a acordar un poquito qué decís. El tiempo no lo podemos poner, pero al tiempo no se pone. Mucha agua. Está medio chanfleado, bro. Te voy a enseñar en la vieja escuela a tirar mucha agua. Yo no me corto. Yo no me corto. Bueno, me gusta. Últimos cinco minutos para caso. Así, de este lado. ¿Así? Ahí. Y suene fuerte. Mirá que ese pelo es duro. Ahí va. Eso es el paso, ¿no? Sí, 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 me gusta, me gusta. En el lugar, ¿eh? Porque si no... Mirá cómo le saca. Una locura. Lo está peinando. Fíjese porque eso va para los puntos extra. Un minuto. En un minuto se va. Sí. En un minuto se va. Las pelusas. Las pelusas. Eso cuenta como proliquidad. Bueno, eh... Saquemos la capa rápido. Cuellito y barré. Barré, barré, barré. No, ¿qué barré? Ah, lo limpio. Che, no puse puntaje. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Me quedo después de tiempo, me importa. Yo me quedo horas extras. Pero quiere hacer unos retoques. Mejor, Casu. Hacé como quiera. Nosotros vamos poniendo los puntajes. Está bien, gente. No se vuelvan loca. Está todo barré, barré. No barrió. Pero ya está. Es un punto extra. Porque yo agarro la escoba y salgo volando. Hola. Bueno, estamos para presentar el corte de Casu. ¿Estás ready para mostrarle a la gente tu hora de arte? Sí, obvio. Sobre todo el cliente, ¿viste? Empezamos por este lado, que es el más tranqui. Amigos, quiero que vean el detalle. O sea, lo prolijo que está ese marcado ahí en este. Muy prolijo. O sea, fíjense que respeta la forma del cráneo y no lo rompió. Buen color en el pelo tenés. Me faltó un poquito de afeitado, pero bueno. Sí, bueno, porque ahí me corrieron un poco. ¿Qué hago? Esto, lo otro. Vamos a esto. Esto fue la locura. Acá están los mayores puntajes que han sacado. No, acá se voló. Ahí. Muy buena línea. Muy buena línea. Mirá el chat. No sé si se llega a apreciar, hay un degradé mínimo acá. Muy chiquito. Y le metió otra onda a la línea. O sea, respetando la forma, pero... Me encantó. Me gustó más el diseño de ella que... Se le metió otra curvatura. El trono está más peladito para arriba, ¿sí? Sí. Tenía aquí, justo ahí. Yo no le puedo hacer ahí. Tiene mucho pelo todavía. Mirá, mirá la gente. Flama, flama. 10 puntos. Me encantó. ¿Puedo poner el puntaje? Sí, mientras que saque la capa. ¿Sacá la capa? Tiene el cuellito al piso también. Bueno, perrito. Bueno, vamos. Tiempo. Por todo lo que hizo, le iba a poner un 10. Sí. Pero por no barrer, le puse un 9. Bueno. Que es un buen punto. Solemos en... Bueno, y degradé. Degradé. ¿Degradé? Bueno, ¿qué decides? Sí, del degradé. Eh, amigo. Arrancaba. Arrancaba. Eh, amigo. La verdad que repió la degradé. La verdad que la rompió porque era muy comprimido el degradé. Vos sabés que acá, si pasan la cero y los barreros que están viendo. Sí. Arruinan el diseño. O sea, no hay más líneas. En donde llegaba a tocar esa línea se pudría todo. Le puse un 10. Ah, no. Eran degradés muy cortos. Vi un tip que ayudó mucho ahí. ¿Te posicionan los ojos? Pero nada, no solo se tomó el tiempo de borrar la línea esta que era un degradé muy cortito, sino que la borró hasta atrás. No quería ver una línea ella, así que le puse un 10. Uy, cómo están picanteados. Yo puse nota muy alta, pero... No se vio bien la terminación. No, no, pero no. Porque lo hizo acá, tal cual lo hago yo. Para mí estuvo bien de los videos. O sea, lo hizo acá y de acá sacó el degradé. Mirá la producción que bien que está. No le puedo decir nada a la producción. Me encantó. Nueve. Che, gordo, tomo... No suelo poner nueve en el degradé. Ante uno de los puntajes más a todas. Por ahora sí, pero no la quiero quemar. ¿En qué estábamos? Después vienen unos puntajes que... Ah, te calentaste para la mierda. No, no. Pero fui ahí nivelando la cosa. Uy, navaja, amigo. Navaja. Porque no pude venir al maestro navaja y no pasarla. Pero bueno, venía con experiencia. Era oro. Pero costó, ¿eh? Me costó, me costó. Me costó, pero después empezó a estirar bien. Y a poner más gel. Amigo, lo importante es que no hubo Julio. No hubo Julio Cortaza. No hubo Julio Cortaza. Es lo importante. No hubo Julio Cortaza. No hubo Julio Cortaza. No, perfecto. Bueno, puntaje de navaja. Un 10. Un 10. Acá está el tema. Quita pelo. Sí y no. Sí y no. Yo te digo algo. La salvaron. Muchas veces le avisaron que lo limpien. ¿Qué dicen? Los últimos 15 se los guardó acá como para que le moleste y darse cuenta que lo tenían que usar. Sí. Se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo igual puse buena nota. También, por ejemplo, te tuvieron que ayudar también a limpiar la línea para que termines de hacerla. Bueno. Igual sigue siendo una nota buena. Le puse un 8. Yo por mí era un 8. Yo le puse un 7. Papá, ahí Paco te re enojaste a mí. Te re enojaste. ¿Está todo mal? Todo recuenta mal. Esta es la parte que más critico yo. Pero a esta le pasa a todos los participantes lo mismo. Sí. Ninguno le da pelota. Ninguno le da pelota. Ninguno le da pelota. El peinado es clave. Se ve que ninguno mira el programa. ¿Cuánto le pusiste, Paco? Yo le puse un 7. Yo también. Me re enojé. Yo también un 7. Me hubiera gustado que le hagas un... Claro. Me estás jodiendo. Esto es re un fraude. ¿Cuánto tiempo te estuve peinando así? La gente te miraba. Nada, nada. No hiciste nada. Pasa que ahí te jugaba. Era meter el pein así. Ahí otra onda. ¿Sabes que le empezó a jugar en contra ahí? El tiempo. Yo trate de unirle acá al Shark. Ahí ya empezaron a putear en el Shark. La gente tiene que saber que... No, el jugador no sabe nada dicen la gente. No, pará, pará. No, pará, eh. Che, el puntaje este va a hacer ruido. Hice un mamarracho, perdón. Acá, acá, acá. Este puntaje va a dar... No se arrepienten de nada, ¿no? Yo te voy a dar la apuesta a vos. Tanto que agitás... Dale la... Yo creo que el puntaje está muy alto. Si. Si no hay show, ¿vas a estar? No sé, mirá. Eh, voy a ver primero qué puntaje tengo. Bueno, bueno. Qué mala onda. Esto no hay nada que arreglar, amigo. No, pará, no lo sé. Y te lo digo, no, porque no quieras trabajar ahora. Lo juro con confianza que me... La verdad, amigo, que... Tuvo voz del programa de hoy, yo lo pasé muy bien. No. ¿Vos, Marquitos, bien? Ya tenemos el resultado. Tengo el resultado. Tengo el resultado. Tengo el resultado. Tengo el resultado. Yo lo pasé increíble, amigo. Poné el redoblando un poquito. Y quiero la tabla en pantalla. ¿Están nerviosa? No se huele, no se huele porque la rompí. Pará, pará, escúchame. Del 1 al 6, le huele loca, amigo, eh. Del 1 al 6, clasificás a la final. Pará, loca. Del 1 al 6, clasificás a la final. Si no, hay repechaje. No te he puesto, tenés que estar para estar contenta. Esos dos que están ahí. Primero, ¿quiénes son? Segundo, mostrame los cortes. Pará, que no dejes puntaje. Ah, pensé que había perdido ya. No, no, pará. No, realmente. Pará, amigo. O sea, no se veía ahí. O sea, no se veía limpia y no sabe ni dónde está. No, no, no. Estoy diciendo, y donde se mete, se mete. Albeire 418. Ah, abajo, abajo. Se fue porque se entró. Ya la tenemos en repechaje. Sí, sí, se fue. Alejo y San 419. Abajo. Abajo. Pasaría al último punto. ¿Eh? Quedaría en el último lugar del repechaje. Sí. La chinera 421. Abajo también. Abajo. ¿Cuánto estuvo en punta? Mirá ahora, quedó en octavo. Te hago presentar acá 422. Abajo también. Epa. ¿FMK? ¿Queda o va ahí casi? 423. O sea, que se metió en el top 5 ya. Se metió en el top 5. Ya está, ya tienen que estar perdidos. No nos cagas trompadas. MDS 439. Opa. Se metió en el top 4. Ya es 4. El Calle 441. ¿Lo pasó el Calle top 3? Sí, top 3. La amenaza que voy a recibir esta semana. No, no, no. El Calle lo viene puteando a Pacu. El Calle le dijo a Pacu. No, no, no. Lo que nos van a puteando. Me enseñaste mejor acá. A mí no. Coscu 450. ¿Lo pasó? No puede ser. Están todos dos. Palabra, palabra. Casu 455. Sí, sí, sí. ¡Muestra el corte de ese que está ahí! Mostrame el corte de ese que está ahí. El Calle 455 es una banda. Es una banda. Quizás tu corte es mejor, pero él llevó 10 puntos con el tiempo y ahí te robó 3 puntos. Él barrió y te robó 3 puntos más. No, yo te digo que es uno de los mejores cortes de navaja sí o sí, pero hay otros puntos... Es el mejor. El de Momo es el mejor. El mejor ahora. Quizás vos lo ves y es más lindo el tuyo, pero él cumplió otras cosas que vos no. Bueno, no será muy contenta Kasu, pero está en la final de Madero Navaja que no sabemos si va a querer asistir. Yo sabía que es la primera participante que queda segunda y se enoja. Sí, nunca vi. Todos festejaron. Festejaban el puesto 7 o 8. Puesto 5. Vamos, la final. Puesto 2. Gracias Kasu por acompañarnos solo a uno. La rompiste con tu corte. La verdad que fue increíble. Te vamos a ir a ver ahí. Gracias por la buena banda. No, mañana el show. Vamos a estar bien lejitos. Sí, con el oscuro congelado ahí. Amigos, gracias por dejarte tirar ese... Amigos, gracias a ustedes por hacer el aguante. Nos vemos en la próxima edición de Maestro Navaja. Un aplauso, gente. Como siempre. Un aplauso, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca nos vemos.